Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos, estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy, la nueva forma de estar en la noticia, los titulares, al cuarto para las doce acatan sentencias y se salvan de destitución por la corte, caen dos más por edificios mal construidos, planos no coincidían con obras realizadas, suman tres decenas las quejas ante derechos humanos por anuncios de demolición sin dictamen definitivo, se reúnen el presidente Peña Nieto y su homólogo de Vietnam, confirió la UNAM once doctorados honoris causa. Vamos a los detalles de la información. De último momento, a unas horas de que iniciara la sesión de la corte en que iban a ser destituidos, la secretaria de Cultura y el delegado en Gustavo Amadero acataron sentencias pendientes y el presidente de la corte, Luis María Aguilar, exhortó a cumplir las resoluciones judiciales, como diciendo, no estamos pintados. Luciano Franco tiene la información. De último momento, a unas horas de que diera inicio la sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que serían destituidos de sus cargos, la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, María Cristina García Cepeda, y el jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, dieron cumplimiento por separado a las sentencias a que habían sido condenados con anterioridad. Los proyectos de sentencia a cargo de los ministros Fernando Franco y Javier Lainez, iban en el sentido de separar a ambos funcionarios de sus respectivos cargos y consignarlos ante un juez en materia penal, igual que ocurrió apenas el pasado lunes, con el ahora exdelegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno. Frente a esta situación inédita e histórica, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, hizo un llamado enérgico a cumplir las sentencias judiciales porque si ello no ocurre, advirtió, el Estado de Derecho no es más que una ficción y estas, las sentencias, no valdrán ni el papel en que están impresas. Subrayo. Dijo que todas las partes en juicio, especialmente las autoridades, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales y más cuando éstas tienen el objetivo de resguardar los derechos humanos que protege la Constitución. Para Crónica TV, Luciano Franco. Fueron arrestados el director responsable de obra y el corresponsable en seguridad estructural de un edificio dañado por los sismos. Se trata del inmueble ubicado en eje central Lázaro Cárdenas 418 en la colonia Portales Norte. El edificio tenía un año de antigüedad y sufrió daños en 90% de su estructura. El procurador Edmundo Garrido dijo que los planos que se presentaron ante la delegación Benito Juárez no corresponden con el proceso de construcción de 21 departamentos y un penthouse vendidos a más de 2 millones de pesos por apartamentos élite. Dijo que existen 10 denuncias por fraude relacionadas con este edificio. La nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, informó que este organismo tiene registradas 30 quejas por edificios próximos a ser demolidos. Las quejas son con relación a que esos inmuebles no tienen todavía un dictamen estructural definitivo. 10 de las quejas se han registrado en Benito Juárez, 5 en Coyoacán, 4 en Cuauhtémoc, 3 en Tlalpan y Azcapotzalco, Tlahuac, Iztapalapa y Gustavo Amadero con dos cada una. El presidente Peña Nieto se reunió hoy con su par de Vietnam. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió hoy con su homólogo vietnamita Trai Dang Quang. En el encuentro, subrayó la determinación que México tiene para seguir trabajando de forma cercana con Vietnam, a fin de fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la agenda bilateral en todos sus ámbitos. Tras su recibimiento en la ciudad de Dang Nang, Peña Nieto le transmitió a Dai Quang sus condolencias por los daños causados por el tifón Dam Ray, que dejó 106 muertos el pasado fin de semana. Peña Nieto felicitó al mandatario vietnamita no solo por presidir los trabajos de la APEC, sino también recordó la realización exitosa de la primera reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre ambos países el pasado 7 de noviembre en Hanoi. Actualmente, Vietnam es el quinto socio comercial de México en la zona Asia-Pacífico, mientras que México es el primer socio comercial en América Latina de la Nación Oriental. El presidente de México se halla en Vietnam para participar este viernes y sábado en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. El foro es el mecanismo de concentración política económica más importante en la región. Está formado por 21 economías que en su conjunto representan 39% de la población mundial, 60% del PIB global y la mitad del comercio mundial. Con información de Cecilia Telles, enviada en la cobertura del APEC en Vietnam para Crónica TV, Amy Arriaga. La UNAM otorgó 11 investiduras honoris causa. Antimio Cruz nos tiene detalles de esta información. México no vive hoy el peor momento de su historia como muchos afirman. El peor momento fue durante la guerra contra Estados Unidos en el siglo XIX en el que la desigualdad y la división interna nos costaron más de la mitad del territorio. Hoy debemos dar mensajes de aliento a los mexicanos y uno de esos mensajes es la historia de éxito que es la UNAM. Así habló la historiadora Josefina Zoraida Vásquez al hablar en nombre de los 11 intelectuales que recibieron la investidura como doctores honoris causa de esta Universidad Nacional Autónoma de México. El rector Enrique Graue dijo que frente a los discursos de intolerancia que se usan contra México hay que reforzar los valores de libertad, justicia y educación que son los que defienden los galardonados. El doctorado honoris causa fue entregado a la geógrafa María Francisca Atlántida, a la lingüista María de las Mercedes Guadalupe de la Garza, al ingeniero Luis Esteba Maraboto, al escritor Víctor García de la Concha, al abogado Enrique González Pedrero, al escritor Jaime la Bastida Ochoa, al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, al escritor Leonardo Padura Fuentes, al neurofisiólogo Ranulfo Romo, a la astrofísica Silvia Torres Castilleja y a la historiadora Josefina Zoraida Vásquez. Para Crónica TV, Antimio Cruz. De cara a las elecciones presidenciales de 2018, los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social deberán observar una serie de obligaciones legales. ¿Cuáles? Evitar conductas parciales, suspender propaganda gubernamental, resguardar bienes inmuebles y vehículos y suspender altas y bajas del padrón de beneficiarios. Este jueves, la Sede Sol instaló formalmente el Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral. Lo encabeza David Garay, quien es abogado general y comisionado para la transparencia de la Sede Sol. México tiene una economía robusta que crece y ha probado ser resistente frente a choques importantes, dijo el secretario de Hacienda José Antonio Meade. Esto a un año de la victoria electoral de Trump. Meade confió en que la solidez del país lo llevará a superar la volatilidad que enfrenta el tipo de cambio y la incertidumbre por la renegociación del TLC. Y también comentó que la renegociación del Tratado Comercial está en buenas manos. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que los mensajes para regresar al pasado no son los que convienen a México, porque con una posición populista, añadió, habrá más desigualdad. También sostuvo que el centro del cambio educativo son los maestros, a quienes se profesionaliza para que sean facilitadores de conocimientos. Y reafirmó que para avanzar en esto, se recuperó la rectoría del Estado en materia educativa. Inició la campaña de vacunación contra el virus de la influenza. Cecilia Higuera nos informa. El director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, puso en marcha la campaña de vacunación contra el virus de la influenza y para lo cual se cuenta con dos millones de dosis para ser aplicadas a la población en general, sean o no derechohabientes de ese Instituto de Salud. Con un llamado a cuidar a los niños menores de cinco años, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y enfermos crónicos que tengan bajas sus defensas, el funcionario federal invitó a las y los mexicanos a aplicarse la vacuna. El director médico del Issste, Jorge Guerrero Aguirre, destacó que esta vacuna también está indicada para personas con VIH, SIDA, cáncer, diabetes, obesidad mórbida, cardiopatías o enfermedades pulmonares crónicas, además del personal de salud, que por su labor de atender a los enfermos, están expuestos al contagio. Cabe mencionar que para este año se estima que el virus de la influenza tenga un comportamiento más agresivo y que podría estar presente en la mayoría de las entidades federativas. Esta vacuna no evita el contagio, pero sí permite que los síntomas se presenten con menor intensidad. Para La Crónica TV, Cecilia Higuera Al-Barrán. Con cinco días de demora, el gobierno mexicano condenó el lanzamiento de un misil desde territorio de Yemen al aeropuerto internacional de Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Por medio de un comunicado, la Cancillería hizo un llamado para que, con base en declaraciones y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, todos los miembros de la comunidad internacional acaten el embargo de armas. Por acá ya parafrasean a Trump y comentan que a lo mejor no tenía crédito el celular del rey saudiárabe y por eso no pudo recibir una llamada. El ex subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Pablo Pérez Martínez interpuso ocho solicitudes de amparo ante instancias judiciales para tratar de evitar ser detenido. Está acusado de desvío de dinero de la Secretaría de Educación. El director jurídico de la dependencia, Carlos Emiglio Arosqueta, informó que ninguna de las demandas surtió efecto, así que en el momento que Pérez Martínez sea localizado, será aprehendido. Todos los detalles de este asunto usted podrá hallarlos en Crónica Hidalgo. Este es el comentario de Juan Manuel Azay. Amigos de Crónica Televisión, no me lo van a creer, pero uno de los personajes sobresalientes del quehacer político nacional esta semana fue Paris Hilton. Sí, ella, la rubia flaquita que trabaja de celebridad. En ocasiones se hace pasar por una rubia tonta, pero la realidad es que se pasa pero de lista. Es la heredera de la cadena de hoteles Hilton. A la fortuna de sus abuelos, ella misma le ha añadido ya muchos millones de dólares. Gracias a que ha sabido explotar de manera, me atrevo a calificar de genial, su fama. Vendiendo perfumes, protagonizando videos 3X, lanzando una línea de ropa, otra de maquillaje, es en suma una mujer de negocios. Pues resulta que ella realizó una sorpresiva visita al pueblo de San Gregorio en Xochimilco, uno de los más dañados por el gran sismo del pasado 19 de septiembre. Paris Hilton llevó cobijas, alimentos, juguetes, pero lo más importante es que fue ella misma y con ella, gracias a su fama, atrajo una cobertura mediática colosal que le ha dado la vuelta al mundo. En ese sitio, hablo de San Gregorio, no se han dejado ver ni autoridades federales ni capitalinas. Nadie se explica por qué el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que quiere ser presidente de la República, no haya tenido el tiempo o las agallas para visitar esa comunidad en la que colapsaron cientos de casas y cuyos caminos de acceso siguen a casi dos meses de los sismos también colapsados. ¿Por qué Paris Hilton sí fue a Xochimilco y Mancera no acudió? Es una de las grandes preguntas de nuestros días. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este es el humor en el cartón de Falcón. Es cierto, los líderes del Frente Amplio caminan en círculos, sin llegar a ninguna parte, como los hámsters. Veamos la foto del día. Vecinos de los edificios Osa Mayor y Osa Menor de la calle Doctor Navarro realizaron bloqueos en varias avenidas para exigir a las autoridades la reparación de sus inmuebles dañados por los sismos. Parlamentarios catalanes dicen que fue simbólica la declaración de independencia. Al regreso del corte le hablaremos de este indecoroso salto para atrás. Cada día en México mueren 17 hombres por cáncer de próstata. Crónica por la salud masculina. En Crónica, nuestra prioridad es México y sus valores. Creemos en un periodismo honesto y verdadero de utilidad real para la sociedad. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. En Oriente Medio se está gestando un nuevo y muy grave conflicto. Hoy Arabia Saudí, Kuwait, los Emiratos Árabes y Bahrein pidieron a sus ciudadanos que salgan lo antes posible de Líbano. Ninguno de los gobiernos especificó las razones, pero dejaron entrever que se debe a la crisis política interna libanesa. La renuncia del primer ministro Saad Hariri coloca a Líbano en el campo de batalla de Irán y Arabia Saudita por la hegemonía en Medio Oriente. Aunque la renuncia no fue aceptada. La mesa directiva del Parlamento catalán dice que fue simbólica la declaración de independencia y que acata el famoso artículo 155. La presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, y los miembros de la mesa han declarado ante el juez del Supremo, Pablo Llarena. Forcadell ha reconocido que la DUI fue simbólica y que todos los miembros de la mesa del Parlamento habían acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Los seis han accedido a responder a todas las preguntas de la Fiscalía en un evidente cambio de estrategia de defensa respecto a la mantenida en el pasado. Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ana Simó, Ramón Avarrufet y Joan-Josep Nuet están investigados por rebelión, sedición y malversación. Forcadell fue la primera en comparecer poco antes de las 10 de la mañana y Joan-Josep Nuet el último. Su declaración terminó poco después de las 6 de la tarde. En total, 7 horas de comparecencias. Nuet, diputado por Cataluña Sique Spot, ha aportado documentación que acredita que se abstuvo en la tramitación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y que votó en contra en la resolución de independencia. Los seis están investigados por permitir con sus votos la admisión a trámite en el Parlamento de las leyes que conducían al proceso independentista catalán. En la capital alemana hoy fue conmemorado el 28 aniversario de la caída del Muro de Berlín. La capital alemana conmemoró hoy los 28 años de la caída del Muro de Berlín con un acto en el que los berlineses recordaron con rosas y velas a las 327 personas que murieron en la frontera interalemana cuando intentaban huir a Occidente. De esas 327 personas, al menos 140 murieron en el Muro de Berlín, que se convirtió en el símbolo por excelencia de la Guerra Fría desde su construcción en 1961. Los actos centrales en esta jornada tuvieron lugar en los restos del Muro conservados en la calle Bernauer de Berlín y en la cercana Capilla de la Reconciliación, con la participación de más de un centenar de escolares de Alemania, Francia y Noruega. Aunque este año no se celebra un aniversario redondo, sí puede decirse que se cumple un aniversario simétrico, ya que el denominado Muro de la Vergüenza estuvo en pie también 28 años, hasta que cayó por la presión popular el 9 de noviembre de 1981. Un día que simboliza la caída del muro, pero también un 9 de noviembre, en este caso en 1938, en el que se registró una jornada negra contra los judíos, conocida como la noche de los cristales rotos. En Alemania, los 9 de noviembre suelen recordarse juntos por estos acontecimientos, dándole prioridad a aquel que tenga en el año en cuestión un aniversario redondo, pero sin olvidar al resto. Un día complicado en la historia del país, que anima a defender la tolerancia y el antisemitismo. Y aquí está Edgar Valero con los deportes. Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de Crónica, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bueno, pues la selección mexicana de fútbol tendrá mañana un examen interesante, enfrentando a la selección de Bélgica, que no es el demonio aquel que se ha venido diciendo por todos lados, que no es la prueba monstruosa ni la prueba trepidante para la selección mexicana en esta minigira por Europa, donde enfrenta a dos selecciones que sí, lo platicábamos, calificaron directo, Bélgica y Polonia. Dos selecciones que al final del camino están entre las 10 mejores del mundo y que consiguieron su posición como cabezas de grupo para el sorteo que se va a realizar el próximo 1 de diciembre allá en el Palacio de Congresos del Kremlin, en Moscú, en Rusia. Y bueno, evidentemente la selección nacional ahora tiene una baja más que sensible por la ausencia de Jesús Manuel Corona, el Tecatito Corona, quien lamentablemente tuvo que regresar a Portugal toda vez que su señora esposa pues perdió al bebé que estaban esperando. Una noticia triste y se le va a extrañar. Esto va a forzar un poquito a que haya movimientos porque había dicho Juan Carlos Osorio, de acuerdo a los últimos entrenamientos, que iba a estar ocupando a lo mejor que tuviera disponible. Y en la media cancha, el único experimento que había es que el capitán Andrés Guardado iba a aparecer como contención del equipo mexicano, mientras que la banda izquierda iba a ser ocupada por el Tecatito Corona, la banda derecha por Héctor Herrera, y ya en la delantera aparecería Irving Lozano, el Chicharito Hernández y Carlos Vela. Esta intempestiva salida de Jesús Corona fuerza entonces a que Guardado nuevamente vaya a ir por el costado izquierdo y que Jonathan Dos Santos aparezca en el centro de la cancha como lo hizo en la Copa Confederaciones, que incluso fue el único jugador mexicano que integró el equipo ideal. Así que Bélgica sí, con sus jugadores millonarios, sus jugadores famosos, sus jugadores que militan en las mejores ligas del mundo, pero que a la hora de verse como equipo vamos a ver si le pueden hacer a México los 15 goles que le hicieron a Gibraltar, o si le pueden hacer los 10 que le hicieron por ahí al equipo de Estonia, o vamos a Chipre que fue otro de sus rivales en esta eliminatoria mundialista, donde sí, anotaron 43 goles y de esos 43, 32 se los hicieron a estas selecciones que solamente a cambio pudieron hacerle un gol al equipo de Bélgica. Pero bueno, el tri no es evidentemente ninguno de esos equipos y créame usted que si México en el hexagonal final de la CONCACAF hubiera enfrentado a los equipos que le tocaron a Bélgica en su grupo eliminatorio, también hubiera calificado en Europa, porque ya le dije Chipre, ya le dije Gibraltar, Estonia, Bosnia y Grecia, pues oiga, yo le hubiera afirmado que México jugará en el grupo H de la eliminatoria europea. Soy Edgar Valero, amigos de CRÓNICA, y les envío un cordial saludo. Mi querido Aurelio, buenas noches, estamos contigo. Muchas gracias, Edgar. Robots políglotas atenderán a extranjeros en edificios oficiales de Tokio, durante los Olímpicos de 2020. La ciudad de Tokio instalará varios robots políglotas en su principal edificio gubernamental para probar sus capacidades al recibir visitantes extranjeros con el objetivo de que estén operativos a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2020. Cinco robots recibirán a los visitantes del edificio metropolitano de Tokio entre el lunes y finales de febrero de 2018 para verificar su potencial y efectividad y aplicar las mejoras necesarias para su implementación, según explicó en su comunicado el gobierno de Tokio, que realizó este jueves una demostración de los aparatos. Los dispositivos van desde robots de tamaño pequeño y apariencia entrañable, como el androide Sota, el zoomorfo Zuku y Robopin, hasta otros de mayor envergadura, como el humanoide MEO-3 y Hitachi y el terminal Libra, diseñado por el propio Instituto Metropolitano de Investigación de Tecnología Industrial. Todos los robots pueden comunicarse en japonés e inglés, mientras que algunos modelos incorporan también el chino y el coreano. Tokio espera que los robots multilingües desempeñen varios roles durante los Juegos Olímpicos de 2020 y antes de que esto suceda ha emprendido este proyecto experimental en el que los robots ayudarán a los usuarios proporcionándoles orientación sobre la oficina del gobierno metropolitano e información turística de Tokio. Las autoridades tokiotas quieren que los Juegos de verano que se celebrarán en la ciudad dentro de tres años sirvan de escaparate de las tecnologías de la información y comunicación que se usarán en el futuro y del gran potencial de Japón en este sentido. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Le enviamos saludos muy afectuosos a Mariela Rabin. ¿Le gusta nuestro noticiero? Muchas gracias. Y a Magdalena Mondragón, a quien le gustó, dice, la noticia del reconocimiento judicial de la doble maternidad. Recuerden, mañana, a partir de las 21 a 30 horas, tenemos una cita en este mismo espacio. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.